Saludos amigos del Capitalino, soy Iván Rivera Bustos con la síntesis deportiva del 2 de enero. Iniciamos con el tema de la Liga MX y la situación de Cruz Azul y su nuevo director técnico se cayó. El caso de Hugo Sánchez por algunos problemas en cuanto a que no se pusieron de acuerdo en cuestiones económicas también del cuerpo técnico del Penta Pichichi. Finalmente se cayó esta situación y el plan B de Cruz Azul que casi ya es un hecho es Juan Reynoso, este peruano que fuera defensa central de la máquina varios años cumpliendo cabalmente como director técnico. De hecho estuvo dos temporadas con el Puebla, la más reciente en donde incluso eliminaron al campeón reciente Monterrey y también complicaron mucho el pase a las semifinales a los Esmeraldas de León. Juan Reynoso es casi un hecho, será el siguiente estratega de Cruz Azul por el próximo año, simplemente falta afinar algunos detalles. Más información acerca del fútbol pero en la Liga de España, el Betis empató a uno con el equipo del Sevilla. En este partido fue la primera vez en la temporada que el mexicano Diego Lainez alinea como titular una buena participación, 90 minutos, incluso generando buen juego ofensivo, poniendo dos pases para gol, disparando a puerta en una ocasión. Y es la primera vez en Liga porque había sido titular en la Copa del Rey el pasado 17 de diciembre enfrentando al Murcia. Se viene ganando minutos poco a poco el mexicano ante el buen ojo que le está poniendo Manuel Pellegrini, el técnico del equipo del Betis. Recordando que no jugó Andrés Guardado porque dio positivo de COVID-19 apenas hace 24 horas. Otro partido, Real Madrid derrotó al Celta de Vigo, se pone momentáneamente como líder en la Liga de España con 36 puntos, tiene 35 el Atlético de Madrid, pero juega mañana, así que podría retomar el liderato otra vez el Atlético de Madrid. Otra información de fútbol, el caso del Paris Saint Germain que también ya tiene nuevo técnico, se trata del argentino Mauricio Pochettino. Era un hecho, no se había hecho oficial y se hizo este sábado, así que toma el lugar de Tomás Atuchela que le dieron las gracias el 24 de diciembre. Terminamos con información acerca del boxeo y el Canelo Álvarez. En los primeros días de este 2021, la Asociación Mundial de Boxeo ya no lo reconoce como campeón mundial de peso medio. Y esto es algo que ya también incluso lo había hablado el equipo del Canelo porque él está en la división de peso super medio. Y su intención para este año es estar con nuevos proyectos en esa división, la de las 168 libras, y por ello deja la de las 160 libras el peso medio. El Canelo ya no es más campeón de esta división de la Asociación Mundial de Boxeo. Y hasta aquí la información deportiva, soy Iván Rivera Bustos, muchas gracias y hasta la próxima.